que tal amigos en esta ocasión nos traigo un nuevo vídeo con un juego bastante genial que sea que a muchos les va a gustar en esta ocasión nos traigo ya el vídeo para poder utilizar esto en el juego ya 6 2 ya que como ya muchos saben ha salido ya una versión light de pop el cual ya lo pueden encontrar en muchas ocasiones en la play store dependiendo su región sólo que yo lo voy a atraer acá al canal para que lo puedan utilizar en la pk y la carpeta de datos para esto vamos a necesitar una aplicación la cual le voy a estar dejando el link para que la planta descargar desde la play store la cual lleva por nombre dns changer esto lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar una dns específica para poder utilizar en nuestra región esto más que todo en latinoamérica como pueden ver acá ya lo estoy conectando directamente a la dns esto yo los pasos lo voy a estar dejando igual en la descripción para que lo puedan hacer ustedes una vez estén ya conectados correctamente como pueden ver acá ya vamos a iniciar el juego de pop acá yo ya lo tenía instalado y yo lo había iniciado correctamente en el cual ya 6 2 en las primeras ocasiones le va a mandar error ustedes sólo fuerzan otra vez utilicenlo dos o tres veces para forzar para que el juego inicie correctamente yo lo voy a iniciar en modo west o en modo aleatorio ya que todavía no lo he querido enlazar con una cuenta voy a esperar un poco más a que se estabilicen mejor los servidores para poderlo ya conectar o enlazar a mi cuenta de google como pueden ver acá es un inicio normal no tenemos nada 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 de ropa acá no lo vamos a ir generando nosotros conforme vayan pasando los días y nosotros vamos a ir ganando la experiencia acá están los de los eventos vamos a encontrar también el apartado de amigos para ir agregando amigos igual yo en la descripción voy a dejar el usuario que estoy utilizando acá como pueden ver yo agregué a dos amigos los cuales ya hice una primera partida fue bastante interesante que en segundo lugar en esa primera partida así que el segundo lugar pero fue por problemas de conectividad acá como pueden ver ustedes pueden ir agregando más ganando lo que son las monedas para los que no conocen el juego para que vamos a estar ganando monedas cual vamos a ir obteniendo lo que son materiales acá la configuración configuraciones básicas controles sensibilidad sonido chat rápido y el idioma quien el básico van a configurar el color de la mira yo les recomiendo inclinar y usar la mira y ver y disparar habiliten eso es un modo de juego un poco más avanzado ya que van a poder utilizar o tener la opción de poder inclinarse las demás configuraciones que lo van a ir haciendo conforme ustedes les guste acá vamos a poder encontrar amigos vamos a poder estar en la opción de individual en dúo o en escuadrón que yo les recomiendo bastante el escuadrón las regiones en asia y sudamérica las que están habilitadas por este momento yo siempre utilizo la región de sudamérica y ahora lo voy a comenzar una partida esto es gracias al amigo daniel campo verde que me ha pasado el método para poder utilizar la aplicación de dani de dns changer esto es gracias a él así que gracias daniel campo verde por pasarme el método acá como pueden ver ya está iniciando las gráficas no le podemos pedir peras al hormo realmente no son las mejores realmente pero si funciona correctamente acá me está dando un poco el acto es porque estoy utilizando la aplicación para grabar la pantalla y además estoy grabando el juego que es online entonces por eso va a presentar un poco de la pero ya cuando ustedes están utilizando solamente el juego de pop ya corre mejor y no presenta lag realmente es muy bueno realmente es bastante vicioso yo lo utilizo muchísimo en el xiaomi redmi note 4x creo que es ya la versión normal acá también lo estoy utilizando bastante me estoy conectando mucho con el juego y 6 2 como les digo acá está el primer este es el segundo juego que estoy haciendo la segunda partida ya con el huawei me ha parecido muy bueno el mapa no está tan ampliado esto lo vamos a esperar conforme vayan pasando las actualizaciones y se vayan agregando nuevas cosas como pueden ver esta es la primera versión light de este juego que viene para los dispositivos de gama media baja que estábamos esperando que saliera ya una versión oficial y no tener que utilizar modos o hacks para poder utilizar la versión como les digo corre muy bien en el juego ya se los recomiendo bastante o lo pueden utilizar igual en su otro dispositivo de gama media baja no sé cuáles otros déjame en los comentarios cuál otro dispositivo utilizas para poder jugar lo que es book en su versión light acá de ustedes si quieren lo pueden saltar yo lo voy a dejar para que puedan ver el el gameplay del juego es bastante entretenido realmente como les digo yo lo voy a estar dejando la descripción el usuario con el que estoy utilizando y si se quieren conectar conmigo para jugar alguna partida igual déjalo en los comentarios y podemos ver algún horario para poder conectarnos y poder tener una partida juntos si ustedes desean pero como pueden ver el juego corre muy bien realmente el juego funciona correctamente como les digo las gráficas es donde ustedes tal vez van a notar un poco la diferencia con el juego oficial yo en el canal tengo un video en donde subí un pequeño gameplay utilizando el xiaomi redmi note 4x y se va a poder notar un poco la diferencia de gráficas pero como les digo funciona correctamente que es lo que necesitamos realmente como les digo vamos a esperar las siguientes actualizaciones que vaya teniendo el juego para poder ver qué mejoras trae que le van agregando porque realmente si son bastantes cosas las que le hace falta en especial el segundo mapa que es algo que llama bastante la atención no sólo centrarnos en una sola zona acá lo va a subir un poco el volumen para tener el sonido de fondo ya de del juego que no lo había habilitado perdonen como pueden escuchar si se escucha bastante bien el sonido de fondo del juego no presenta entrecortes como en otros juegos realmente pero como les digo esta versión light en el juego jelsea 2 funciona correctamente yo les recomiendo bastante este juego es uno de mis preferidos si no el mejor como les digo están los demás juegos como fortnite o como creative destruction que acabo de subir ahorita al canal pero lo que es poco es diferente es algo que realmente te llama bastante la atención hay mucha gente que está conectada a los servidores ahora tanto en la versión oficial como en la versión light y ustedes van a poder ir encontrando bastantes amigos de todo el mundo realmente yo me he conectado con bastantes amigos tanto de argentina de colombia de chile de brasil y de españa y conectado también amigos que hablan español de francia de alemania y es bastante entretenido como les digo es muy buen juego lo que sí es que a veces como les digo van a ir agregándose a bastantes modos como la versión de modo de batalla que lo tiene la versión oficial donde literalmente sólo caes y mueres caes y mueres o sea tienes que estar bastante vivo tienes que estar así atento a que al método de supervivencia que eso se trata los background de que no sólo es de jugar y matarnos a aprender a sobrevivir que son 100 jugadores realmente son 100 personas más de todo el mundo con diferentes métodos de jugar yo me encontrado bastantes 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 personas que son mucho mejores realmente pero que uno conforme va aprendiendo conforme va pasando el juego va aprendiendo los métodos de de supervivencia o sea tanto para poder para poder ocultarse los que son algo muy buenos con las con los rifles de francotirador son muy buenos realmente pero como le digo parece esa primera versión del juego de light está muy bueno realmente está muy bien optimizado para los dispositivos de gama media baja en este caso el juego ya 6.2 a pesar de que trae 8 núcleos y los 2 gigas de ram no termina de ser un gama media alta porque el procesador no lo permite pero como le digo hay muy buenos juegos se los recomiendo bastante igual yo los invito a suscribirse al canal ya que voy a estar siguiendo trayendo nuevos juegos nuevos juegos de battleground que son los bastante entretenidos en este caso los que llaman bastante la atención hoy en día y por eso yo los quiero estar siguiendo trayendo al canal yo los pruebo igual en el juego de 6 y 2 y funcionan correctamente el creative destruction perdonen si funciona muy bien en el juego y 6 2 solo que yo lo utilizo más en el xiaomi que es el que te leo uno que más utilizo ya que ahorita voy a probar la nueva rom que encontré no no sé si vaya a funcionar es una rom basada en android 8 pero si llega a funcionar lo voy a estar trayendo al canal en el siguiente vídeo yo voy a traer el vídeo con la rom de aos ip que este es un nuevo proyecto de varios creadores varios personas que se han dedicado a crear este nuevo proyecto de esta rom esta rom está basada en aos para los que no sepan esto va a traer android 7.1.2 pero eso para el siguiente vídeo en este caso estoy utilizando acá igual la rom de aos ip que era la que estaba probando ya me ha parecido muy buena y por eso la quiero traer al canal y como pueden ver funciona correctamente el juego de pub no presenta mayor problema como pueden ver ella perdió un poco de lag si lo tiene realmente pero es por como les digo estaba utilizando aquí el programa de grabación de pantalla y el estar jugando y es un juego online entonces si se ve se tendría que trabajar pero como les digo el juego correo correctamente como tengo en la descripción igual si quieres deja el usuario que estés utilizando para poder conectarnos o para que las demás personas se puedan conectar y te puedan agregar yo te voy a estar llegando igual tanto en la versión light como en la versión oficial no sé en cuál de las dos utilices pero como te digo el método yo lo voy a estar dejando igual en la descripción para que puedas conectarte correctamente con esta aplicación de DNS cuando ya los servidores están correctamente en todo el mundo ya van a poder utilizar el juego sin la aplicación de DNS esto para los que quieran ya jugar oficialmente con sus servidores de cada país pero como les digo esto es gracias al amigo Daniel Campo Verde que yo de verdad le agradezco que me haya pasado el método porque yo estaba esperando que saliera una versión oficial de ya con los servidores perdón ya con los servidores más bien correctamente pero esto iba a tardar bastante apenas está saliendo o lleva un par de semanas esto y como les digo pero con este método si les va a funcionar como les digo si al principio no les funciona force force en perdonen a que la aplicación inicie acá como pueden ver ya quedan 21 ya uno por uno fueron cayendo como les digo es bastante detenido como pueden ver ayer los los demás que están en el escuadrón se han mantenido vivos que de eso se trata a veces a mantenerse ahí siempre vivo no crean porque también me han matado así cruelmente sea literalmente cruelmente me han matado por la espalda me han dado un headshot increíble la otra vez no lo pude grabar realmente pero como les digo yo los invito a seguirme en mi instagram ahí subo bastantes imágenes de los juegos y a veces de las de las victorias que hago yo con el equipo realmente por lo regular yo siempre juego en escuadrón es pocas las veces que utilizo el método de individual pero ustedes lo pueden ir haciendo como quiera aquí como pueden ver es yo les recomiendo bastante esas armas o sea la de francotirador la ese car guión l o sea no sé cómo se llama realmente no no soy tan conocedor de armas pero es así o sea armas muy buenas realmente yo les recomiendo bastante dejan en la descripción cuál es la mejor arma o cuál es la que más utilizan en el juego no ya sea en la versión oficial o en esta versión light como les digo yo utilizo bastante está ese car guión l que es una muy buena arma siempre intento conseguir las miras 4x por lo regular pero ahí si se puede con la miras normal pues la miras normal igual se trata de de bajar al otro sea como sea pero deja en la descripción ahí no sé cuál es tu arma favorita en este juego igual yo les quiero preguntar si quieren que traiga algún juego en especial algún juego en su versión modo en su versión premium déjalo en los comentarios igual cuál es el que quisieras que otra que era aquí el canal para si yo buscarlo probarlo y si funciona correctamente pues ya traerlo aquí al canal y igual si quieres que te saluda en el siguiente vídeo déjalo en los comentarios yo te voy a estar mandando saludos eso es lo que quiero implementar ahora ya que gracias realmente yo le doy gracias a todas las personas que me siguen ya somos 2600 mi meta ahorita es llegar a los 5 mil suscriptores que viéndolo así no es tan lejos yo pensé que no iba a llegar tan lejos y pues ya llegué a los 2500 ese créanme lo que sí me costó matarlo o sea como el teléfono la pantalla está un poco quebrada no a buen tap o clic no sé cómo sería pero es que ese es un poquito el problema a veces con el jugo y 62 ahora que como la pantalla está quebrada y me es un poco difícil ahora con el jugo en el xiaomi si ya hago los gestos y así literales ya aprendí un poco más pero como les digo aquí con el jugo y si me ha costado un poquito realmente a veces por el tema de la pantalla que se me ha quebrado no he encontrado realmente de dónde puede encontrar en la pantalla espero yo pueda encontrarla aquí en guatemala si alguien conoce aquí en guatemala dónde puede encontrar esa pantalla que me lo deje en la descripción porque yo lo he buscado y no no he encontrado pantalla del jugo y 62 que si me gustaría realmente ponérsela a repararlo porque realmente el teléfono es muy bueno aún da bastante realmente como pueden ver hay buenos juegos todavía en donde se puede probar y están saliendo nuevas roms como en el vídeo anterior que yo subí donde joven donde noticias en donde dejaba el link en la descripción de que va a salir una nueva roms en es en este caso es una roms que está que están preparando varios desarrolladores cuando ya esté lista que espero yo que ahí puede hacer por finales de noviembre yo lo va a estar trayendo aquí el canal ya que según ellos va a ser bastante estable va a reparar bastantes errores y pues por ahí a esperar no a que venga la la roms acá ya casi se me cierra el área o sea realmente sí sí he encontrado bastantes noobs o sea realmente en esta segunda partida se encontré muchos que están como que aprendiendo todavía así era yo al principio o sea yo apenas iba por el mapa viendo a ver qué encontraba y cuando sentía abajo o sea era un mate de risa créanme los hay muchos mejores en donde cuando uno siente ya está abajo porque de lejos le dan un headshot y como pueden ver aquí ya el otro hizo el el kill final o sea mató al último y como pueden ver aquí hasta lo grabé que eso creo que lo subí en el instagram no lo sé realmente sí pero sí como le digo aquí se puede ir agregando directamente a los amigos oa los del escuadrón no sé cómo ustedes quieran compañero compañeros no sé acá yo había subido como le digo en la segunda partida yo ya subía al nivel 6 saben sólo dos partidas o sea por eso les digo uno puede ir subiendo puede ir ganando más experiencia puede ir ganando más monedas puede ir ganando más equipamiento como les digo acá hasta ya me han intentado agregar pero como les digo el juego está bastante detenido es muy bueno se los recomiendo bastante recuerda yo voy a estar dejando en la descripción el apk del juego y los datos de puk para que lo puedan descargar igual voy a bajar la descripción el link para que puedan descargar desde la play store de en ese chanjo si te ha gustado el vídeo darle un gran like y nos vemos en el siguiente vídeo